Oye, José Manuel, que me sacas mucha ventaja. Pero qué ligero vas. ¡Madre mía! Pero si yo voy con la lengua afuera. ¡Ay! Oye, espérame, espérame. Pero bueno, ¿y esto cómo es? Que vas tú tan ligero y yo voy aquí con la lengua afuera. Venga, pedalear. Pues que voy en una bicicleta convertida en eléctrica. Oye, ¿yo puedo convertir la mía en una eléctrica como la tuya? Claro, sí. ¿Se puede? Sí. Oye, me has convencido. Pues venga, vamos. Venga. Me pregunto, ¿cómo será este proceso? Bueno, pues lo primero hay que hacer un par de preguntas al cliente y es qué uso le va a dar a la bici, ¿vale? Y también si está contento con su bicicleta. Porque ya que vas a hacer una inversión en la bici, que sea en una bicicleta en la que tú estés contento. Hacemos un chequeo de la bici, a ver en qué estado está, ¿vale? Para ver que las partes mecánicas están bien y van a aguantar ahora el suplemento del kit eléctrico. Y a partir de ahí ya decidimos qué kit montar. Otra ventaja es lo rápido que voy a tener lista mi bici eléctrica. Una vez que tengo todos los componentes, en cuestión de tres horas ya he montado el kit eléctrico en la bici. ¿Y si el cliente no ha probado nunca una bicicleta eléctrica? Nosotros tenemos bicicletas aquí montadas con kit eléctricos y también bicicletas eléctricas de fábrica para que puedan probar antes de tomar la decisión, para que tengan esa primera experiencia. Y la verdad es que luego el resultado pues es siempre muy positivo. Para aquellos que no sepan las ventajas que les va a aportar la bicicleta eléctrica, ¿qué les dirías? Coge más la bici, hace recados con la bicicleta, llega al trabajo antes, se ha olvidado horarios, llega al crío al colegio, ir al trabajo, ir a hacer la compra. Entonces pues para no tener que llegar sudado a esos sitios, para poder cargar peso sin esfuerzo, para los días de viento por ejemplo aquí en Zaragoza, pues se electrifican su bicicleta y de esa manera la utilizan como movilidad urbana. Y si hablamos de dinerito, ¿cuánto nos puede costar convertir nuestra bici de toda la vida en una eléctrica con respecto a una de fábrica? Claro, la diferencia económica pues es más del doble, es decir, por ejemplo en esta bicicleta hemos instalado un kit de 760 euros y esta bicicleta vale 1850. Pues esta ya estaría para probar. Oye, José Manuel, esto es una maravilla, ¿eh? Me has visto que bien. Hombre, he notado la diferencia muchísimo, muchísimo. Ahora entiendo por qué la gente se está volviendo a la bici eléctrica. Es que es mucho más cómodo. Pues oye, muchísimas gracias y estoy encantada con mi cambio. Nada. Pues me voy pedaleando mucho menos. Hasta luego. Adiós. Adiós.